Hola a todos. La representación se terminó. Pasemos a votar. La representación se terminó. Pasemos a votar. Hoy es el día 16 de febrero y solo quiero contaros que ayer nos hicieron recuerdo de un tema vital y al que no estábamos dando la debida importancia. Internet es más que porno. Internet es más que porno. Será uno de nuestros temas en la campaña electoral. Tenemos muchas ideas y esperamos poder ir realizándolas a medida que se acerca el día 25 de mayo, día de las elecciones europeas en España. Somos conscientes de que no podemos resolver todos los problemas a la vez. Nuestro método es ir paso a paso y queremos mostrarte en estos vídeos los pasos que vamos dando. Queremos que nos mandéis vuestras sugerencias de marketing, que nos digáis qué os gusta y qué no. Queremos ser el partido más divertido del mundo y para ello contamos con vuestra ayuda. Buscamos patrocinadores para conseguir un coche eléctrico para mayo de 2014 y queremos lograr una plataforma de micromecenazgo que nos acoja. El lunes entregarán a un familiar mío en Burgos una de las armas más importantes para nuestro asalto digital al Parlamento Europeo, un iPhone 4S. Pronto dejaréis de ver esta imagen oscura y aburrida y os mostraré la imagen de la calle, gracias al iPhone 4S. Os recomiendo salir a correr todos los días, hacer ejercicio todos los días o caminar todos los días. Y si vas a un gimnasio o practicas un deporte concreto, muchísimo mejor, por supuesto. Pronto llegará el Día Internacional de la Mujer, el Día de la Mujer, el 8 de Marzo. Piensa en tu madre. Piensa en tu chica. Piensa en tu hija. Piensa en tu mejor amiga. Regálale algo que no olvide nunca jamás. Regálale algo que la sorprenda. Regálale algo importante. Regálale una candidatura al Parlamento Europeo. Jamás lo olvidará. ¿Cómo? Solo tienes que ir a eBay y pujar por la candidatura que se está subastando en estos momentos. No pierdas esta oportunidad. ¡Hola, podcast! ¡Gracias! accounts deither ¡Gracias!